Hidalgo tiene tantos atractivos que en ocasiones no nos damos cuenta. Si eres de los que solo conocen los gigantes de Tula y los pastes de Pachuca, hoy te vamos a mostrar sus pueblos mágicos. En el poblado de Tecozautla, al interior del balneario El Géiser, encontraremos justamente eso, un géiser natural. Pero no es lo único a ver. En Tecozautla existen diversos edificios históricos y monumentos de la época del porfiriato dignos de recorrerse. Sin embargo, su atractivo más misterioso son las pinturas rupestres Banshá, un testigo del paso de los nómadas por estas tierras. Nuestro siguiente destino es Huichapan. Calles empedradas, casones virreinales y artesanías de cantera la hacen una de las poblaciones más bellas del país. Debes recorrer la parroquia de San Mateo Apóstol o visitar la Virgen del Apocalipsis en la Capilla de la Tercera Orden. Bien, si te gusta el ecoturismo, el senderismo, escalada en roca o tirolesa, los disfrutarás aquí. Huasca de Ocampo nos ofrece construcciones majestuosas, como la hacienda de Santa María Regla, la de San Juan Guayapán y la ex hacienda de San Miguel Regla. No puedes dejar de visitar el Museo de los Duendes, un sitio que ofrece una experiencia paranormal. Según testimonios de los pobladores, estos pequeños seres se aparecen en los alrededores, dejando pruebas de su existencia. Y para el Día de Campo, nada como los prismas basálticos, formaciones rocosas creadas con lava petrificada. Este milagro de la naturaleza es considerado una de las 13 maravillas naturales del país. Mineral del Chico no necesita presentación, es el centro ecoturístico por excelencia. Senderos, cascadas y caminos de terracería lo vuelven un paraíso de la aventura. La Peña del Cuervo es uno de sus sitios más visitados. Se cree que su mirador es un centro estratégico para recarga de energías. Quienes lo visitan, aseguran escuchar un misterioso eco proveniente de las montañas. Real del Monte se caracteriza por el sabor de sus pastes. Pero no es todo. El Panteón Inglés, el Museo Casa Grande, la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario y el Museo de Medicina son algunos de los sitios importantes que no puedes dejar de visitar. El paseo por la Mina de Acosta y el Museo de la Mina La Dificultad es obligado. Pero si eres un romántico empedernido, no puedes perderte la neblina que inunda dramáticamente las calles por las tardes. En ocasiones, no es posible mirarse la mano y eso le da un toque muy especial. Esto es algo de lo mucho que el Estado de Hidalgo puede ofrecerte. ¿Quieres ir? Con información del souvenir.com para Organización Editorial Mexicana Mario Espinosa Flores. Gracias. 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 Gracias.